Hemos sido invitadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, en particular por la Facultad de Humanidades, para compartir con ustedes, con periodistas, con comunicadores, comunicadoras, un taller que le hemos llamado Un taller para la comunicación no sexista. Unas herramientas teóricas y metodológicas para abordar la comunicación con la menor cantidad de estereotipos posibles, de tal modo de hacer un periodismo o comunicarnos de una manera no excluyente, con diversidad, no solamente de identidades sexuales, sino también de clase, de recorrido, de etnias, etc. ¿Cuáles son, a nivel general, algunas de esas herramientas? Bueno, dentro de lo que es la caja de herramientas para un periodismo no sexista, vamos a centrarnos en particular en evitar los estereotipos de género, aquellas historias viejas que hablaban de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre, en un binarismo, además, que no representa la realidad actual. Entonces, algunas herramientas son, como te digo, derribar estereotipos, y otra, que está muy en boga, es el uso inclusivo del lenguaje. Vamos a centrarnos en eso, y desde ya les adelanto que mi propuesta no es solamente actuar sobre la desinencia y hablar con la E. O sea, hablar con la E no nos garantiza, per se, ser inclusivos. Es una estrategia que respetamos, pero hay otras, muchas más, que vamos a trabajar aquí durante el taller. Por último, ¿cuál es la relevancia de la editora de género en los medios de comunicación y cómo está implementándose esa figura? Bueno, las editoras de género surgen de manera bastante disruptiva, digamos, de la mano del auge de los feminismos y del auge de los movimientos de mujeres y de la diversidad en la calle, y se produce un reflejo en los medios de comunicación. De esta manera, pasamos de ser tres editoras de género en el 2019 a 14 en el 2022. ¿Qué pasa? Que la figura de la editora de género es la figura de una periodista, de una comunicadora, que interviene en los contenidos del medio para evitar precisamente el sexismo en la comunicación. Ahora bien, en un momento social y político como el que estamos viviendo ahora, esa figura está muy cuestionada. Yo estuve en una reunión reciente de la red de editoras de género de Argentina, de la que formo parte del Consejo Consultivo en este momento, porque no estoy ejerciendo esa función en ningún medio, y las compañeras de los grandes medios de Buenos Aires, en particular de Clarín, de TN, nos decían que al no estar en la sociedad los feminismos con la fuerza que tenían años atrás, la figura de ellas al interior de estos medios empieza a cuestionarse y ya no tienen la autoridad que tenían años atrás.